Buenas tardes mi gente, hoy vamos a preparar un delicioso caldo de res. Aquí tengo ya la carne bien lavadita, solamente la puse a cocer con cebolla, una cabeza de ajo y sal. Sacando todo esto que va soltando la carnita. Agarró el primer hervor, ahora le vamos a poner el elotito para que se vaya agarrando todos los sabores y cociéndose junto con la carne. Cuando se coce la carne vamos a hacer una tosita de arroz. Ya predorado le puse poquita cebolla, un poquito de cominos y ajo en polvo. Le puse también una cucharita de esta pasta de tomate y agua caliente. Le puse un poquito de sabor de pollo, tape y deje hervir. La carne ya está precocida, ahora le voy a poner repollo y zanahoria. Le puse tomate picadito, puse también un poquito de chile morrón, un poquito de cominos, un poquito de este polvo de res. Vamos a poner papa y chayote. Como a mí me encanta el cilantro le vamos a poner una montaña de cilantro. Ahora sí solo déjelo hervir. Listo y el caldito, miren quedó delicioso. Junto con el arrocito y a mí me gusta acompañarlo con un poquito de salsa macha. Denme corazoncito si les gusta.